Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Al anunciar el inicio del acuerdo de la fase pública de las conversaciones de paz con el ELN, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que si se alcanza la paz, terminarán las guerrillas, con lo que se concentrará todo el esfuerzo en hacer del país una nación libre, normal, moderna, justa e incluyente. Con este nuevo paso avanzamos de manera decidida hacia una paz completa, una paz que surja de valorar la diversidad de culturas, de pensamientos, de perspectivas, que es parte de nuestra fortaleza. Una paz que potencie mecanismos para solucionar los conflictos de manera respetuosa, constructiva, sin violencia. El mandatario explicó los seis temas de discusión que contiene la agenda establecida en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. El primer tema es la participación de la sociedad en la construcción de la paz. ¿De qué se trata? De definir en esta fase pública la forma como los ciudadanos podrán participar en el proceso de conversaciones directas entre gobierno y ELN. El segundo tema de la agenda se llama Democracia para la Paz. Se trata de escuchar propuestas de los ciudadanos sobre cómo resolver mejor los conflictos sociales. Algunas de estas propuestas ciudadanas se van a plasmar en acuerdos en el tercer tema de la agenda, que hemos llamado Transformaciones para la Paz. Los tres temas restantes de la agenda son las víctimas, el fin del conflicto y la implementación de lo que se acuerde. Desde Caracas, en Venezuela, Frank Peir, designado jefe del equipo negociador del gobierno, sostuvo que la sede de la mesa pública de conversaciones será Ecuador, pero que las sesiones se desarrollarán en varios países. Las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Estos países, junto con Noruega, serán los garantes. Tercero, adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas entre las delegaciones del gobierno y el ELN. Para conocer detalles sobre esta trascendental noticia del gobierno nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. ¡Gracias!